¿Qué tal mi gente? Soy su amigo Fernando León de Grupo Fernández, ya se la saben Aquí estamos en un video más en mi canal de Fernando León Ahí disculpen la ausencia de que no había hecho videos, no había hecho videos muy seguido Pero ya vamos a empezar otra vez En esta ocasión me animé de que ya vamos a poner la pila para hacer un video más ¿Por qué? Porque vamos a hacer un unboxing de un paquete que me llegó Aquí está atrás, aquí lo traigo en el carro La verdad, ya tengo un día con el paquete en la casa pero no lo quise abrir Hasta que vean mi reacción en vivo Para ver qué tal, que vean Y también quiero que ya que lo miren ustedes qué es Me dejen sus comentarios, que me digan qué les pareció Si está chilo, si no O sea, quiero que me dejen todos sus comentarios Y que se suscriban al canal Ya vamos a poner las pilas, ya vamos a mojar de cosas Ya vamos a empezar a hacer videos ya bien seguido De muchas cosas, no crean que nomás es esto Acompáñenme ahorita para que vean De qué se trata lo que viene en esa caja allá adentro Quiero ver mi gente, pues ya estamos aquí en oficina Aquí es donde ensayamos Y pues ya ando bien desesperado porque ya quiero ver la caja Quiero ver qué es lo que hay adentro Como les dije que vos ya saben Otros decían que me llevó del tope Otros decían que una licuadora Una bicicleta, ese de cura Pero muchos ya saben obviamente qué es Y pues acompáñenme para ver Ya para abrir una época ando bien desesperado Ya hace un momento ahora sí Ya estamos listos aquí para abrir Quiero agradecer a mi compa Chino Los dos rebeldes Que él fue quien me pasó el contacto De mi compa César De acordeonístico Que se encargan ahí de este rollo de los acordeones Este acordeón Pues lo mandaron a hacer en Italia Ya le llegó él a Monterrey Y ya pues obviamente él me lo mandó para acá Para Culiacán Muchas gracias la verdad Mi compa Chino Rebeldes Una buena persona, un gran amigo Este y mi compa César También que se portó muy Muy chingón Y muy agradecido Pues ya Ya estamos a un paso a sacarlo Y pues efectivamente No era una licuadora Ni del doper Sino una acordeón más Una acordeón más suave Para la colección Vamos aquí Ando desesperado por abrirlo Es una acordeón de la marca Dino Baffetti La verdad es que chingón está la caja Nunca me había tocado ver una caja Dino Baffetti Es el primer acordeón Dino Baffetti que tengo Muchas gracias Mi compa Chese Mi compa Mero De acá de Los Ángeles Con el detalle Se lo dejó más ching Ya sabes que andamos a mil viejos Ya estamos listos Cuando nos vamos a atrasar A Los Ángeles Vamos a abrir De una vez Que no corta la toma Vamos a abrirlo Ya estoy emocionado La neta Vamos a abrir una vez Sin palabras La neta ¿Qué pasó? Lanza Trata Correón Ya nomás Bien Trae mi nombre Fernando León Trae el Homero Simpson La dona Homero La cerveza Estos detalles que escogimos El Homero Por acá La marca Dino Baffetti La dona Trae detalles De las nubes De las nubes Es un acordeón Tono de mi Lo pedí Tono de mi Cinco registros Pocket Yo no Yo no tenía Un pocket Cinco registros Ya tengo varios De cuatro hileras Pocket Por eso decidí Mándorose ya Cinco registros Vean nomás La neta ¿Qué le parece? Estoy muy emocionado Estoy muy sorprendido Vean nomás Que trabajo Tengo más chingón Las nubes Obviamente Traigo aquí en el fuelle Que ahorita que le ponga Las corredas Se los voy a mostrar La verdad que Estoy sorprendido Que chingón Nomás a la colección Ya tengo diez con este Y pues vamos Por más si los quieran Vamos a ver también ¿Qué más traen aquí en la caja? Como les digo Yo nunca había tenido Un Dino Baffetti La primera vez Esto ya está aquí Dino Baffetti Acordes Listo Es como Será el certificado Ah sí Está el certificado Espero que dejen En los comentarios ¿Qué les pareció? Ah miren También trae aquí Es un llavero ¿No? La pluma Lápiz A una libretita Otra libreta más grande Y como un pañuelo A lo mejor Para limpiarlo Sin unos detalles Pues ya vamos a ponerles Miren Trae correas blancas Realmente para que Combinara con El acordeón azul Con los Con los diseños De las nubes Blancos Mucha gente se va a preguntar ¿Por qué en los Simpsons? Pues vamos a decir ¿Por qué lo mandaste En los Simpsons? Se les va a hacer bien raro Porque Es raro mandarse Un acordeón Personalizado De caricatura Ya que normalmente Todos los personalizan A lo mejor Con figuras O con otro tipo de cosas O con el nombre Este Yo le puse Este acordeón El homero Simpsons Con mi compa Y ese Mi compo mero En honor a él Entonces Después le pusimos El grabado Si ven aquí El homero Con una paca de billetes Y la hacha aquí De homero en la cachucha Vamos a A calarlo ahorita A ver que Que tal suena Yo sé que Muchos tías están desesperados Porque ya no quieren Escuchar sonar la cabrón Yo también Yo estoy más desesperado Todavía que ustedes Aquí trae El blanco también Y aquí trae Como algo más Trae como Bien Trae aquí Como un refuerzo Que chingón Que chingón Para que no se manche A lo mejor También aquí Trae Las plaquitas Patino Esto no sé Que viene siendo Vamos a calarlo No se desesperen Pero ya casi acabamos Ya para escucharlo sonar El acordeón Pues ya estamos listos Ya le pusimos las correas Blancas Ya han grabado Dino Fetty También está viniendo aquí La correa También trae el grabado Me gustó que es como tipo cuero Lo que viene aquí Porque a veces viene de esponjas Y con el sudor Tocando Pues se hace una amarilla Muy fea De volada Esta se ve que Que odora más Me gustó mucho La verdad también Que aquí trae Las nubes también O sea que se forzaron A China neta Y dejaron un trabajo Muy chingón de calidad Este Pues aquí están las patitas Y listo Ya le pusimos Aquí las Vamos a A sonarlo Vamos a sacar Un poquito La enfuerzo Vamos a traer Al final Vamos a ver Que tal Como les dije Es una columna De mi mayor Hay un sonador Mira más Esta es una musiquita De un corrido nuevo Vamos acá Mi compañero Ya para que Índicamente Vamos a calar El master No más Me gustó La verdad que Que chingón El sonido La calidad De una pérdida La verdad que Estoy muy contento Muy agradecido Y otro Otro juguetito más Que vamos a andar De gira próximamente En Estados Unidos Y este Y este es el que Nos vamos a ver Para allá Para trabajar Si los quieren Uy te les voy a traer Para finalizar el video Este me voy a parar Y lo voy a abrir Para que vean Yo no lo he visto De hecho no he visto Todavía el detalle Lo fue Y se lo voy a mostrar una vez Para finalizar ya este video Pues la verdad Estoy muy agradecido Por este detalle La verdad Estoy muy muy contento No esperé Sinamente que fuera Que ha quedado tan Paso balance El color La calidad Los grabados O sea La cerveza El romero Traje molido Traje de nuevo Lo que es la dona Todo O sea la neta Vean nomás Que calidad Tan más chingona Bien recomendado Sinceramente Está mi nombre Y ya falta Lo último El fue Yo no lo he abierto Todavía Porque pues Estamos grabando Y de volada O sea Que les parece Ya estamos listos Quiero que vean el fue A ver que tal Que les parece Ahí déjenme sus comentarios Si les gustó el fue También Que opinan De los diseños El color Si a ustedes Les gusta más Otra marca de acordeón Si les gusta este Ahí comentenme todo Yo lo voy a leer Les voy a contar A cada uno de ustedes Y de verdad Les agradezco mucho El tiempo Que se tomaron Por este video Por darle like Dejarse comentarios Suscribirse al canal Los que no se han suscrito Los que somos por aquí Y próximamente Les dije Voy a hacer más videos En esta ocasión Fue de un acordeón Que me acaba de llegar Y voy a hacer videos De otro tipo de cosas Yo sé que ahí A la gente Le gusta ver Que es lo que hacemos Aquí en Culiacán Por ejemplo Que a veces Que vamos a las rutas O que vamos a ranchos O de esas cosas Y voy a tratar de hacer Contenido muy variado Les dejo en mis redes Que síganme en mi Instagram Es Fernando Navarado En el Face Igual Y por último Comentenme Si ustedes quieren Que suba otro video Con todos los acordeones Mostrándole cada uno O como fue que los adquirí Cada acordeón O si quieren Algunos especiales Nomás comenten Y con gusto lo hacemos Ahí nos miramos pronto Adiós